Usted se quiere conocer los beneficios de la ley del cáncer, se los vamos a conocer. A continuación. El objetivo del proyecto de la ley del cáncer es garantizar el acceso universal e integral a los pacientes con cáncer a las prestaciones de servicios, prevención, tratamiento, cuidados paliativos, de manera progresiva y paulatina, de acuerdo con el financiamiento existente en el marco del sistema único de salud y los principios de la ley 1152 del 20 de febrero hacia un sistema único de salud universal y gratuito. La norma se rige bajo los principios de calidad, eficiencia, equidad, integralidad, intersectorialidad, solidaridad, interculturalidad, participación social, sostenibilidad y universalidad. También en esta ley se crea el Consejo Nacional del Cáncer. Este consejo está encabezado por el Ministerio de Salud y participa las personas involucradas. ¿Qué significa? Pueden ser instituciones, pueden ser asociaciones de personas o pacientes con cáncer y otros. Este consejo tiene facultades de adoptar políticas públicas, sugerir políticas públicas, tanto a nivel central, departamento municipal, para que podamos cumplir la ley o finalmente los principios que establece el sistema único de salud o la constitución política del Estado. El Ministerio de Salud es el encargado de regular la aplicación de la ley y desarrollar políticas de salud, impulsar la formación de recursos humanos y otros. Las gobernaciones y alcaldías incorporarán presupuesto para acciones específicas con recursos reflejados en su POA. Planes territoriales de desarrollo integral y planes plurianuales, ambas deben promover la implementación de políticas de salud. Cada servicio departamental de salud y cada dirección municipal de salud debe contar con un área y un programa específico de lucha contra el cáncer. Se crea la Comisión de Lucha contra el Cáncer conformada por un representante de cada instancia relacionada al cáncer. Esta coadyuvará en el desarrollo de propuestas y la implementación de políticas. El Ministerio de Salud implementará el Registro Nacional de Cáncer, el cual recopilará sistemáticamente información relacionada. Se mejorará la capacidad de resolutiva de los establecimientos de salud en cuanto a infraestructura y equipos. Se garantiza la estabilidad laboral de todo trabajador con cáncer en el sector público o privado. Se reconocen los permisos necesarios a efectos de los tratamientos. Los recursos económicos para implementar los beneficios para enfermos serán cubiertos y garantizados permanentemente por el nivel central, por medio del Tesoro General de la Nación y de las entidades territoriales autónomas en el marco del Sistema Único de Salud. Todas donaciones para pacientes con cáncer o acciones relacionadas estarán sujetas a control y fiscalización y tendrán la obligación de notificar el ingreso, destino y distribución del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer.